las dos versiones y pues yo les quise presentar esto antes de enlazarnos con ellos, vamos a preparar ya este pues el terreno para abrir la aplicación Zoom y me imagino que han de estar por ahí los tianguis, aguánteme el tanditito en lo que abrimos la aplicación y regresamos con esta super exclusiva, van a ver ustedes nada más que entrevista les tenemos el día de hoy, échatela mi pájaro, esto lo dejamos con tandita música en lo que nos enlazamos con los tianguis. Gracias. 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 Asi. Ay me escuchas. Sí. Gracias. ¿Me oyes por allá Beto? Sí. Bueno, sí, sí. ¿No? Más bien por este, por los audífonos ¿verdad? en este momento solamente yo ¿no se van a unir a la transmisión algún otro? no creo ¿se van a dejar morir solo? ya sé por qué no están ahí contigo a ver, ¿por qué? se fueron al tianguis a lo mejor echas una caguama, ¿no? porque está bastante rico el calor sí, estaban comentando que íbamos a llegar hasta 30 grados aquí en la Ciudad de México el día de hoy, ¿tú de dónde? bueno, antes que nada, perdón, buenas tardes ¿tu nombre? hola, yo soy Octavio Alberto Díaz Reyes alias Beto Bolina Beto Bolina, ¿qué es lo que haces dentro de la agrupación? mira me toca ser el líder me toca ser el director de la banda el que comenzó esta idea también toco la trompeta y me toca producir el audio me toca producir los videos, me toca hacer varias gestiones para que los tianguis puedan seguir creciendo ¿de dónde te estás enlazando con nosotros a través de esta videollamada mi querido Beto? desde la ciudad de las flores Jalapa, Veracruz Jalapa, Veracruz ¿eres de ahí de Jalapa? es correcto somos riunos casi todos salúdame mucho ahí cuando llegues a encontrarte por ahí algún pelón sin estrella en el ojo porque regularmente no se disfraza a nuestro amigo La Sombra Roberto Guadarrama del grupo La Sombra claro perdón, del grupo Los Caracoles claro, claro sí, sí, sí grandes amigos de nosotros ahí en Jalapa, Veracruz y bueno ahora sí Beto pues platícame esto desde que me dijeron que iba a entrevistarlos dije es lo primero que les voy a preguntar ¿por qué los tianguis? bien, fíjate que es una pregunta muy interesante ¿verdad? porque realmente cuando estábamos en la búsqueda de lo que de lo que queríamos hacer nosotros los nueve que estamos ahí pues somos músicos que ya llevamos bastante tiempo una carrera musical bastante larga más de diez años cada quien cada quien en sus proyectos personales entonces de pronto con esta esta idea que surge de querer gozar y disfrutar la música y sobre todo la música que escuchábamos con nuestros papás siempre en domingo en la radio lo que escuchábamos en los ochentas y noventas porque somos gente nacida entre los ochentas y noventas surge esta idea de poder disfrutar y cada uno lo que traía en el Morral musicalmente hablando poderlo traer hacia este proyecto y hacerlo funcionar entonces desde siempre y sobre todo en la ciudad de México que donde están los tianguis más importantes yo creo Latinoamérica el tianguis en México en nuestro país ha sido un espacio de libre intercambio tanto de ideas tanto de productos gente de distintas estratos sociales confluyen estos lugares entonces toda la riqueza cultural que tiene el tianguis como tal nosotros quisimos tomarlo como base para lo que hacemos que realmente lo que nosotros hacemos es muy sencillo hacemos versiones versionamos esta música que te mencionaba que es una música de segunda mano pero con todo este bagaje cultural que cada uno trae entonces realmente somos un tianguis somos una agrupación que confluyen varias ideas y aparte como nosotros hacemos música de segunda mano como nosotros reversionamos pues ahí lo tienes entonces el concepto del tianguis es redondito es muy bonito y yo creo por eso ha sido muy aceptado lo que nosotros estamos haciendo excelente explicación Beto yo incluso tengo para aquí un dato nosotros los tianguis les venimos manejando música de segunda mano yo me preguntaba por qué lo manejan así pero con esta explicación que nos acabas de dar pues más más que suficiente y menciona los tianguis pues fíjate los tianguis desde la época de los aztecas todo eso con el trueque todo este relajo que incluso lo podemos ver en los museos en el de antropología más específicamente y en muchos otros pero si tienes razón incluso ahora que tocas esto de música de segunda mano y de la música con la que crecieron en los ochentas noventas dicen ustedes la nostalgia del fin de siglo pasado por ahí hay un tema que pues encierra todo esto que tú me estás comentando ahorita el video de ramito de violetas que empiezan en un tianguis donde están las pacas estas clásicas de ropa que hoy vemos por todos los tianguis del país y este por qué ramito de violetas de una banda que causó furor y vino a implantar modas en nuestro país en cuanto a lo grupero mi banda el mexicano por qué escogieron un ramito de violetas por ejemplo ramito de violetas tiene una historia muy peculiar este pues todos nosotros cuando nos juntamos quisimos pensar qué es a pesar de que nos gustan distintos tipos porque vienen tenemos gente que viene del jazz gente que viene del latino gente que viene del clásico gente que viene del pop del rock del ska del reggae entonces hacerlo hacerlo todo eso con fluir que es lo que nos gustaba a todos pues casi todos escuchamos en la radio y siempre en domingo a mi banda el mexicano entonces esa canción era como muy representativa y nos representaba como el gusto general de todos nosotros y quisimos empezar con eso con esa porque era tan familiar para nosotros que no íbamos a tener ningún problema de hecho fue la primera canción que montamos la montamos en un ensayo o sea realmente conforme fueron llegando los distintos integrantes fuimos dándole forma y de verdad que en dos horas de ensayo logramos tener la maqueta casi completa de lo que logramos tener después en el track del ramito de violetas entonces para empezar tenemos un máximo respeto a mi banda el mexicano fueron son estas bandas que lograron hacer un hito realmente en la música regional mexicana y en la música mexicana como tal que han sido muy influyentes en toda la música que vino después entonces pues es como rendirle un homenaje un tributo al trabajo de estas personas nosotros somos muy respetuosos del trabajo de todos los músicos que nos han antecedido y hacemos esto con mucho amor y con mucho respeto así es y grabar y como se les ocurrió pues vamos a grabar como nos llevamos los tianguis vamos a empezar bueno a grabar el video en un tianguis mira pues había que ser disruptivos llevamos mucho tiempo haciendo música original cada quien en sus bandas en sus proyectos y no nos ha ido mal a nivel estado a nivel local pero nos faltaba como ese impulso a nivel nacional entonces teníamos que ser creativos teníamos que ser disruptivos teníamos que empezar con algo novedoso y algo que pudiera afincar la idea de qué es lo que somos y hacemos desde la primera vez que nos viera entonces le agradecemos muchísimo a la gente que está a cargo del tianguis donde grabamos que es un tianguis muy famoso aquí en la ciudad de Jalapa que es el tianguis de Leisegui ahí grabamos ahí hicimos todo y entonces la idea era mostrarnos tal cual la idea que tenemos no solo de manera auditiva sino también visual así fue como decidimos hacer este video y buena elección porque este tianguis donde ustedes grabaron es de Jalapa pero lo mismo puede ser esta parte donde graban ustedes puede ser de un tianguis de Iztapalapa de Nesa de cualquier otro lugar es de un típico tianguis de nuestro país y pues excelente elección y pues más que nada con mi banda el mexicano no los no sé tú hablas que son de la década de los 80, 90 nunca llegaste a verlos tocar en vivo han venido a muchísimas ferias por acá cerca a Jalapa vinieron recientemente antes de toda esta situación pandémica estuvieron por acá con este resurgimiento que han tenido como que este resurgimiento la nostalgia ha hecho que muchísimas de estas bardas resurjan y vuelvan otra vez a estar ahí en el escenario y eso a nosotros nos motiva y nos llena de muchísima energía porque son nuestros maestros nuestros maestros a distancia ellos nos han enseñado a hacer shows los hemos visto desde abajo el escenario y ahora los vemos pues en plataformas de video youtube todo esto entonces nos gusta mucho que vuelvan a estar entonces de hecho en una de estas coincidimos en Yecapix Clamorelos hace un par de años cuando ya habíamos empezado con los tianguis coincidimos con el buen señor Casimiro entonces entramos ahí a su backstage cotorreamos super chido grabamos un video con él y nos dijo cosas muy muy bonitas que dijo que la música no es no es una competencia y hay que respetar la idea y hay que respetar y apoyar lo que viene entonces el que una persona con tanto trayecto con todo ese peso que tiene nos haya abierto las puertas y nos haya dicho síganle puta pues es es como el principio soñado como ese pase que esa asistencia que le puso Ronaldinho en el primer partido a Messi y mete su gol o sea que que Ronaldinho te haya puesto el pase para gol ya augura que puedes hacer grandes cosas casi fue con nosotros oye y ahí cuando consiguieron con el señor Casimiro ya habían grabado revito de violetas o todavía no ya fíjate que ya ya andaba ya andaba sonando le comentaron nos dijo que sí que ya nos había visto bueno yo estoy haciendo tiempo ahorita te voy a decir por qué pero bueno mientras en lo que ocurre lo que tiene que ocurrir bueno estamos hablando de Casimiro Zamudio de mi mano el mexicano con Ramito de Violetas pero por ahí tienen también temas como Morena que pues fue un éxito con los felinos está tienen como como una novela y ya no te voy a seguir porque te tengo una sorpresita no me digas mira quién se va a conectar ahorita déjame ver nada más que que uy tengo que grabar esto ya lo admití incluso se queda grabado aquí en la plataforma de Efecto IR Radio y en mi en mi este en mi Facebook de Alex Morales a ver ya lo admití pero no ha entrado quién será quién será a ver a ver vamos a ver ¿quién quién 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 pues no no se se está uniendo apenas a la transmisión no sé si a lo mejor no tenga mucho este mucha señal a lo mejor si es el la situación de estos días ¿no? si bueno también es el el relajo de de hacer un programa en vivo porque pues ya ves que luego pasan muchas situaciones pero entonces te decía yo que a mí me me sorprendió mucho el hecho de que pues hayan grabado a ver en lo que entra ¿no? por favor te voy a seguir platicando aquí de que hayan grabado temas de como Morena de los felinos como una novela de los Acosta que no quede huella de bronco piensa en mí del grupo mojado pídeme la luna que yo también la escuché con el grupo los carlos y fue un gran éxito el ladrón de Sonia López y la noche que Chicago murió de banda toro que yo me estoy refiriendo yo soy más grupero que otra cosa pero pues me sorprendió de que pues chavos como ustedes dedicados a otro tipo de música como el ska como el jazz etcétera pues se fijen en estos temas y los regraben como dices tú de segunda mano pero con excelente calidad musical gracias sí pues es lo que escuchábamos es lo que lo que forma parte de nuestro imaginario colectivo como mexicanos ¿no? es muy fácil reversionar música anglo mira ahí está yo ahora sí Beto ¿ya viste quién es? el maestro Casimiro Samudio uy uy qué bien pues señor Casimiro mire ahí está Beto del grupo Los Tianguis gracias Casimiro Samudio un gusto saludarlos amigo igualmente un gustazo un gustazo saludarlos desde Sinaloa para el mundo mi querido Beto el señor el maestro Casimiro Samudio que ya tuvimos entrevista también con él los conocemos desde hace muchísimos años pero mira tú platicabas de un maestro como él con esa sencillez que tiene y pues de en cuanto le dije apenas lo localicé hace un par de horas hoy y mira aceptó conectarse en que hace un ratito para saludarlos no hombre qué gusto de verdad de verdad qué gusto volverlo a encontrar este no sé si se acuerda que nos encontramos en Yecapix Clamorelos hace como dos años más o menos sí 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 ahí estábamos tienes razón ¿cómo les ha ido bien? a todo dar creciendo la verdad agradecemos mucho a la gente que nos ha que nos ha aceptado bastante bien y pues seguimos seguimos haciendo música seguimos haciendo estas versiones en una mano que yo le decía aquí a a Ángel Alex Alejandro Alex perdón Alex que todas estas bandas que estamos mencionando entre ellas mi banda el mexicano nos han enseñado desde el show que hacían desde los trajes que sacaron ¿no? o sea cómo salían vestidos al escenario sin playera sin camisa o sea esta cuestión tan tan disruptiva de cómo salir al escenario que esto esto permeó en en bandas posteriores ¿no? esta esta cuestión de de mostrarse de esta manera ante el público realmente bandas profesionales haciendo un show y eso es lo que nos estamos nosotros ya estamos construyendo un show inspirado en todo lo que han hecho ustedes ¿no? entonces esto que hacemos nosotros es con grande respeto con gran amor qué bueno qué bueno gracias gracias o sea todo se vale en la música todo se vale mira el el último influenciado fue Canelo ya ves sí 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 salió con un traje del mexicano ahí sí 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 y ahí está la semilla ¿no? ahí está oiga señor Casimiro Samudio ya escuchó usted la versión de nuestros amigos de los tianguis de Ramito de Violetas sí me etiquetaron luego cuando recién este salió el tema este el video un video ahí que se subieron ellos y pues con todo respeto qué bien tuvieron mucho ingenio y adaptar la canción al estilo de ellos o sea que nada se parece a la de nosotros más que pues el tema que es igual por supuesto ¿verdad? claro pero en el estilo muy original muy bien los felicito gracias y ha dado mucho de qué hablar este el tema ese en que de Ramito de Violetas al estilo de Ská es de ustedes ¿no? sí 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 entonces qué bueno los felicito porque no no es fácil hacer algo original ¿no? o sea ustedes agarraron el tema obviamente pero hicieron algo original claro pues pues es que es es fácil como decía Newton logré lo que logré porque iba en hombros de gigantes ¿no? nosotros nos sentimos súper privilegiados porque vamos en hombros de gigantes y lo que le decía aquí este es bien fácil hacer música anglo ¿no? reversionar música anglo creo que mucha gente opta por eso pero tomar tomar lo que se ha hecho aquí en México en español con las bandas que han marcado época en español creo que es también parte de nuestra identidad no queremos dejar atrás nuestra identidad lo que somos como el tián es el tatario de nuestro país esta música estos intérpretes estas bandas le dan identidad a nuestro país ¿no? bien hecho bien hecho yo los felicito ¿de qué parte son ustedes? de Jalapa Veracruz parte son veracruzano sí sí yo también ¿en serio? de Alvarado ahí cerca uy 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 ok ahora hasta paisanos sí somos paisanos oh qué bien de Alvarado Veracruz oiga señor Casimiro Zambutio y por ejemplo no existiría alguna posibilidad remota de que su majestad mi banda el mexicano llegara a grabar algún feed como le llaman ahora con los tianguis pues yo este mira ahorita ya anteriormente decía que no pero a medida que el reloj de arena se va se va diluyendo pues ya este quiero aprovechar pues para hacer las mayores la mayor la mayor este colaboración con diferentes artistas aquí ahorita tengo este mañana me meto al estudio de grabación vamos a hacer una colaboración con Dehorro uno de los de los de los más famosos del mundo luego tenemos uno con Mary Glass tenemos uno con el señor Julio Preciado y tenemos una con el grupo un grupo local de aquí de Mazatlán que toca muy similar a nosotros que se llama Mr. Charro y hemos hecho unas colaboraciones en que aquí estamos nosotros es cuestión de que me manden lo que ellos quieren grabar y yo con muchísimo gusto hombre qué gusto será claro que sí claro que sí ¿qué haces de la agrupación? tengo la suerte de ser el director tengo la suerte de llevar este barco y hacer la gestión para que esto siga creciendo además de tocar la trompeta ¿no? ah bueno si me van a mandar una canción una colaboración que la nota más alta para mí sea un día el mío amor del piano ok vas a apuntarle sí apúntale qué bueno que eres el director entonces este entonces está preparando esos 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 duetos señor Casimiro sí estamos preparando mañana dentro del estudio de grabación pues es que ya ves que tú debería haberlo hecho hace un mes pero o más pero este apenas este ya me dieron de alta hace como unos 15 o 20 días de COVID y estábamos esperando que la garganta reaccionara hasta que llegara a su manera normal entonces ya estamos bien ya estamos bien entonces Beto entonces dijimos la nota más alta para mí un nivel en el en el en el el piano el piano que es un que es un fa para la para la trompeta no si es correcto ok ok estamos bien excelente hombre hombre entonces mira yo le agradezco mucha mucho este a a mi amigo Alex si si Casimiro Alejandro que me ha invitado pero yo sé que en esta en esta ocasión ustedes las el papel importante de esta de esta entrevista son ustedes yo me retiro los dejo gracias y aquí estamos para servirles este Alex tiene mi número telefónico así es para que te lo pase Beto gracias un abrazo gracias y saludo para todos los muchachos señor Casimiro muchísimas gracias yo nada más mi admiración como siempre para usted que siempre está cuando lo necesitamos al pie del cañón nunca me ha dicho que no y pues por algo es el señor Casimiro Samud y estamos a sus órdenes y sobre y sobre todo con las nuevas generaciones así es saludos saludos muchísimas gracias dale gracias pues Beto que te pareció increíble increíble es es cada vez que que encontramos gente así nos damos cuenta que que se pueden lograr las cosas no muchas veces uno uno piensa mucho piensa que tiene que llegar el momento correcto y nunca nunca es el momento exacto correcto no si no si uno no empieza a hacer las cosas entonces de pronto en el camino que te encuentras gente como ustedes gente como 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 el buen Casimiro Samudio que que se comporta de esta manera si vaya es 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 increíble no es increíble esto incluso hace ya varios años cuando estaba entrando muy fuerte mi banda el mexicano aquí en el centro de la república mexicana valga la redundancia yo estaba como jefe de prensa en el rodeo santa fe y rodeo americano Casimiro hace un par de meses que tuve entrevista por videollamada exclusiva con él se acordó de esa ocasión en que yo les organicé a mi banda del mexicano una rueda de prensa en el rodeo americano pero se encelaron la disco en musar que era la casa de mi banda del mexicano la disquera que porque la disquera pues eran las que mandaban antes ellos no hacían promoción no dejaban meter las manos a nadie entonces lo que hizo Casimiro fue hablarle a la gente de musar y les dijo Alejandro me va a hacer mi rueda de prensa en el rodeo americano necesito que me manden discos póster casete lo que tengan y a regañadientes mandaron el material para los medios que ya había yo citado en el rodeo americano pero no separó nadie de la disquera por ahí de eso se estaba acordando mucho el señor Casimiro te digo tenemos muchísimos años de conocernos y mira te digo hoy la verdad lo localizé hace apenas un par de horas y me dijo si Alex pues mira ando bien ocupado pero entro un ratito aunque sea y ahí está hombre hombre muchas gracias de verdad que fue una gran sorpresa pues que bueno me da gusto porque son gente talentosa aquí tengo también en la cabina mira a nuestro director general Pedro Alberto Rodríguez el Caifán él si es rockero de corazón yo soy más grupero pero mira está aquí no sé si quieras preguntarle algo mi querido Pedro Alberto invitarla también a tu programa y que venga a la cabina ok ahí te oyes ahí está hola que tal saludos a toda la banda soy el Caifán estamos en Efecto Yerre Radio con el director Alejandro Morales de la Rosa que onda cuál es tu nombre campeón dímelo Beto Molina para todos ustedes Beto Molina oye Beto pues gusto en saludarte me da gusto que estés aquí en sintonía con Efecto Yerre Radio y bueno pues me da gusto que estés en el programa de nuestro director Alejandro Morales de la Rosa como él te dijo tenemos a bien tener varios programas con diferente línea musical en el caso mío a mí me toca hacer rock reggae ska surf y fíjate que por casualidad yo se lo comentaba a Alex que es mi director él es el estandarte de este proyecto yo soy el fundador y le comentaba que yo a ustedes los encontré vía internet encontré el tema de los tianguis ramito de violetas y en mi programa rockeándote con el Caifán en Efecto Yerre Radio yo los toco muy seguido casi cada ocho días no sé si lo sabes no no lo sabía pero es muy bonito saber de hecho sí y me encanta su concepto los felicito de verdad fue una casualidad haberlos encontrado porque mi programa tocó únicamente música independiente de esa que pues realmente no no pasa en en la frecuencia abierta en frecuencia modulada ¿no? claro pero me gusta su concepto Alex lo sabe que nosotros nos ocupamos de proyectos como el de ustedes los tianguis y me encanta la idea yo te hago la cordial invitación vía mi mi proyecto que es rockeándote con el Caifán de que me mandes nuevos temas el único que he tocado de ustedes es el ramito de violetas lo tengo muy muy ubicado en mis programas en Efecto Yerre Radio lo toco muy seguido Alex cada ocho días y se lo comenté a mi director la neta es que está muy chido su proyecto los felicito y que bueno que haya haya sido Alex el vínculo correcto adecuado para conectarlos con mi 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 banda el mexicano ¿no? pues ahí ahí está y pues no sé Caifán yo creo a mí me gustaría que Beto Bolina es no Molina con B Beto Bolina Bolina este me gustaría mucho Beto que pues algún día hicieran algún alguna entrevista por videollama con nuestro director del Caifán pero me gustaría que estuvieran más integrantes de la agrupación en un ensayo claro se ponen de acuerdo ustedes y ya este claro ya lo checamos para que sea más roquerón a la cosa de desgato si de verdad de verdad que chido y bueno muchachos pues ahí ahí está la invitación para que vengan a la cabina ¿dónde están ustedes situados? ¿dónde su su cuartel general muchachos? en Jalapa Veracruz uh está bien lejos yo pensé que eran pero un día que anden aquí por el bueno independientemente de esta videollamada con roqueándote con el Caifán Beto un día que anden por aquí en la Ciudad de México estamos en Ciudad Neza aquí está la cabina pues mira seguro la puerta está abierta para los tianguis seguro seguro claro que sí y aquí tenemos bastantes tianguis aquí el martes hay uno a la calle sí en serio sí a la derecha y el viernes hay otros dos ¿no Alex? incluso me estaba platicando Beto antes de que llegara a Sky Fan que el video de Remito de Violetas es un tianguis de ahí de Jalapa y le digo que pues es un tianguis como cualquier otro de aquí como decía Santo Papa como decía Santo Papa ¿cómo? como decía Beto el Santo Papa solo Veracruz es bello con su capital Jalapa ay Simón Simón a Cacariza hazme un paro Beto dime pórtate bien no como sabes dile a los demás que pues que vamos a hacer algo ¿no? enroqueándote en el Caifán ¿qué te parece? seguro seguro que sí los pongo yo en contacto Beto para que se coordinen y pues hay una exclusiva para roqueándote con el Caifán seguro que sí ya está pues te agradezco mucho director de verdad gracias por esas exclusivas de tener a los tianguis fíjate coincidentemente yo los había tocado te lo había comentado y tú los tienes ya en línea directa sí qué bueno director te felicito los felicito porque ya se contactaron gracias a mi direct con Casimiro Zamudio yo creo que van a surgir grandes cosas Beto ojalá aprovechen esta oportunidad para que hagan algo chido con ellos ¿no? sí claro que sí ya está pues gracias director gracias Beto y estamos en contacto hay que me hay que me contacte mi director contigo ¿qué te parece? sí me late ok late pero cuenta con ello gracias todos somos efecto director gracias nos vemos todos somos efecto gracias gracias Caifán yo me quedo otro ratito aquí con con Beto porque pues apenas estamos empezando a platicar y antes un poquito antes de que empezara el enlace contigo Beto entró una llamada telefónica la contesté incluso le bajé el volumen aquí a mi a mi micro era Casimiro Zamudio porque habíamos quedado que dos y media y me dijo ¿sabe qué? ya terminé de comer ¿a qué horas quiere que me enlace? le digo como dos diez más o menos señor Casimiro y míralo ahí está chulada de persona chulada yo como que hasta te vi que te pusiste un poquito nervioso esa admiración esa admiración realmente ¿no? ¿sí? ¿no? sí sí bueno Beto pues este bueno ya pasando lo de lo de Casimiro y pues como te dice el Caifán si te dijo si te pasó esos datos pues es por algo ¿no? entonces hay que aprovechar de todas estas oportunidades no siempre se dan y yo siempre he sido así de cuando tengo la oportunidad de tenderle la mano a alguien sobre todo alguien que apenas inicia o no que apenas inicia pero que pues yo tengo el contacto para encasillarlo por ese camino yo con todo gusto Beto aquí estamos a la orden esta cabina de Efecto y R Radio también es para gentes como ustedes aquí están desde gentes que apenas inician hasta artistas pues ya de gran nombre como el señor Casimiro entre muchos otros y pues ahí estamos a la orden te decía que te mencioné yo varias agrupaciones de que ustedes han grabado temas que han sido éxitos en la voz de ellos en cuanto a lo grupero ¿por qué esas ¿por qué elegir estos temas de estos grupos? mira cuando comenzamos nosotros a hacer música teníamos claro que queríamos hacer tres temas solamente uno era Ramito Violetas otro era Mis Ojos Lloran Por Ti y otro era Antologías de Shakira eran súper diferentes las tres formaban parte como de este de nuestra juventud de esos tres temas y de los tres solamente logramos hacer dos que es Ramito Violetas y Antologías de Shakira Mis Ojos Lloran Por Ti comenzamos a a trabajarlo pero nunca logramos hacerlo sonar a nosotros a lo que nosotros estamos proponiendo musicalmente entonces bueno quedó solamente ahí quedó en ciernes y nunca logramos terminarlo cuando nosotros grabamos el video en el tianguis solamente teníamos cinco canciones bien este boom realmente nosotros no teníamos mayor pretensión que divertirnos que este este golpe de nostalgia que nos dio y sobre todo bueno ya a mis 37 años hace dos años a mis 35 me dio un golpe de dónde estaban esos viejos sueños cuando nosotros teníamos bandas de chavos a los 16 a los 16 18 que nos gustaba el punk nos gustaba el reggae nos gustaba el ska incluso llegamos a tocarlo tuvimos una banda que se llamaba Zahú Guateao que aquí en Jalapa que formó parte como de la escena del ska jalapeño no trascendió pero eso fue la semilla y de pronto me encuentro en esta edad y digo dónde quedaron esos sueños dónde quedó esto de querer cambiar el mundo con una canción de subirse al escenario y compartir la energía y compartir el amor y así es como surgen los tianguis y no tenía mayor pretensión que simplemente existir queríamos existir y de pronto tenemos esta aceptación de hecho la gente creía que nosotros hay personas que siguen creyendo que somos de de Catepec ¿no? porque creo que fue gente de Catepec que nos empezó a compartir y es que tenemos que aceptarlo el centro del país es donde hay un mayor movimiento del ritmo del ska como tal el ska urbano con grandes bandas que tienen más de veinte treinta bueno ¿qué podemos decir de la maldita vecindad? ¿no? y a partir de esta tercera oleada del ska pues se concentra ahí y entonces de pronto nacemos nosotros salimos al mundo a través de las redes sociales y empezamos a tener esta aceptación y nos empiezan a llamar para tener toquines tocadas ¿no? entonces surge la necesidad de tener un show y entonces ya en esta segunda etapa hicimos un trabajo más pensado más creativo de cuáles eran los temas que realmente nos gustan que realmente nos satisfacen como músicos para poder explorar para poder sacarles el juguito la carnita y hacerlos en segunda en una versión de segunda mano y resulta que esta lista que estás leyendo pues será eso ¿no? estos temas no solo estamos clavados en el grupero también por ejemplo tenemos temas de Juan Carlos Calderón Luis Miguel estamos haciendo música también de por ejemplo Leodán que no está tan clavado en lo grupero ¿qué más hemos hecho? hasta de Magneto ¿no? es correcto Magneto ese tema que sacaron de 40 grados está padre les quedó chido ese tema muchas gracias pues así ha sido ¿no? te digo ya llevamos bastante tiempo en nuestros proyectos personales entonces si queremos jugarle al rockerito teníamos que entrarle convencidos de que lo podemos hacer y lo podemos lograr entonces los videos los grabamos con un iPhone ¿no? o sea no tenemos de pronto ahorita nos encontramos en un punto en el que tal vez los recursos monetarios no están pero tenemos todo el aprendizaje que nos ha dado estos años de estar en la música y poco a poco se van integrando más gente la bendición que tenemos ahorita más grande con los tianguis es que los tianguis no son solamente los nueve los nueve monos que nos subimos al escenario sino ya cada vez más gente se ha unido al equipo tenemos al buen Adrián Cantero que se subió a este equipo es parte de nuestro equipo tenemos gente que está en el staff gente que ya está con nosotros trabajando en un staff técnico tenemos gente que está trabajando con nosotros en redes entonces ese amor y ese aporte es lo que nos ha hecho a nosotros cada vez más presentarnos como el público y la gente merecen porque si van a pagar una entrada para vernos nosotros tenemos que responder a la altura de esa expectativa que el público tiene entonces oye cuántos años ya como los tianguis ya llevan fíjate que no como los tianguis llevamos apenas dos comenzamos en agosto del dos mil diecinueve ajá como los tianguis pero te digo o sea cada quien este basta voy a mencionar a los a los integrantes tenemos por ejemplo a Ovidio en el bajo Ovidio lleva años con un proyecto súper interesante de de cumbia cumbia rock cumbia cumbia fusión muy bueno que se llama Soflama que vale la pena también escuchar este lo que es el saxofonista Freud el pianista este Jair y un servidor estamos en un proyecto que se llama Bolinas sin parné que hacemos Latin folk este está Ray el trombonista está Micho el saxofonista y Pepe el vocalista que pertenecen a una banda que se llama Bantú la nueva salsa que hace salsa y hace música latina tenemos al traco nuestro baterista que él él tiene una labor de cantautor con una un proyecto que se llama A Bunch of Stories un montón de historias tenemos a nuestro maestro Sergio Lerma el guitarrista que de verdad que es una biblioteca del rock sobre todo el rock en español ¿no? entonces tenemos gente que tiene te digo más de 10 años de carrera y por por mueras circunstancias esos proyectos pues no habían tenido el alcance que estos tianguis si tienen ¿no? son circunstancias nosotros hacemos lo mejor posible pero también la moneda gira en el aire y no depende del todo de nosotros ¿no? entonces la gran aceptación que tuvieron los tianguis de pronto si fue como ¿qué está pasando? ¿qué sucede? nos agarró desprevenidos y es cuando decidimos subirnos a la ola surfear la ola y decir hey este proyecto tiene mucho valor nos estamos divirtiendo estamos haciendo la música que nos gusta la música que queremos vamos a continuar vamos a seguir haciéndolo y vamos a ver hasta dónde nos lleva este camino ¿no? el camino es emocionante apenas empieza pero queremos saber hasta dónde nos lleva ¿no? así es y ahorita mencionaste algo muy importante dice estamos divirtiéndonos yo los he visto por ejemplo les mencioné un video el de 40 grados híjole ahí empiezan con un desmadre ¿qué pa' qué te platico? incluso no sé si los están los están midiendo y hay uno más chaparrito y tienen que bajar la cámara o sea está padre y ahí a lo que voy es que ahí se ve que disfrutan lo que están haciendo ese video fue fue increíble el el personaje que sale ahí como nuestro instructor es un bailarín profesional amigo de nosotros el maestro Eric Rivera es bailarín profesional internacional o sea este maestro ha estado en Jarocho y le ha dado la vuelta al mundo con el proyecto Jarocho entonces le hablamos le dijimos amigo nos gustaría que nos montaras una coreografía no tan difícil o sea toma en cuenta que somos músicos tenemos dos pies izquierdos y nos dijo no les voy a hacer súper sencillo cuando nos manda el video decimos mi Dios esto es sencillo para un bailarín profesional nos pone a nosotros la vara alta vamos a rifarnos vamos a hacerlo y así es como surge entonces toda esta narrativa visual del video surge pues también sabiendo cuáles son nuestras 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 virtudes y limitaciones no somos no somos el prototipo de una banda pop no no tenemos eso entonces vamos a reírnos de eso vamos a reírnos de nosotros mismos de lo que somos esto es lo que somos estamos chaparritos gorditos pelones morenos chinos este esto es lo que somos y vamos a vamos a construir a partir de eso no vamos a cambiar nuestra esencia somos lo que somos y así vamos a seguir y mira incluso yo por aquí hay una información que tengo que me hizo llegar mi amiga Rebe Mix Domínguez ahí le mando un saludote a Rebe hay una frase bueno un texto que me gustó mucho dice creen intensamente en el poder del amor de sembrarlo y transmitirlo para reafirmar que se puede cambiar el mundo con una canción y vienen decididos a ello es correcto así así creen que se puede cambiar al mundo con una canción claro 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 se puede no cuando cuando algo te entra en la cabeza y te motiva para ser mejor para cambiar es hay hay ya algo mágico que sucede dentro de ti y a veces uno encuentra la música ese ese despertar ese ese llavazo que que uno necesita y entonces creemos profundamente que que se puede la música como tal y que nosotros nos plantemos en un escenario y nuestro discurso es ese y esperamos que de las personas que están alrededor de nosotros viéndonos por lo menos una o dos tomen eso y seguro el mundo va a cambiar así es pues eso me parece excelente te digo y pues todo esto que estamos hablando se nota en los videos porque no tienen muchos videos en las redes sociales apenas están empezando a subir verdad si apenas también la pandemia llegó justo en el año que nosotros consideramos que iba a ser nuestro año de despegue pero no nos aguitamos no pero mira fíjate por ejemplo grabaron este derramito de violetas es el que me dice que le hicieron con un iphone nada más si los dos videos que están ahí y está de excelente calidad entonces hay unos que tienen por ejemplo dentro de una casa o en sus ensayos todo ese tipo de videos está excelente para que los vayan subiendo y pues poco a poco ir haciendo los videos de los otros temas que ya tienen porque pues lo de hoy ya ves que son las redes sociales entonces pues la gente es lo que espera me gusta mucho el trabajo que están haciendo los tianguis y pues yo ahorita están promoviendo algún tema en especial o el ramito de violetas fíjate que te cuento que el año pasado grabamos con Big Javi grabamos precisamente Morena de Felinos entonces por la misma pandemia no hemos podido hacer el videoclip pero pronto vamos a hacer el videoclip oficial y lo vamos a hacer la semana pasada estuvimos en en estudio nos metimos en estudio tres días estuvimos miércoles jueves viernes grabando tres sencillos que es lo nuevo que viene grabamos amor prohibido de Selena de la amada Selena chulada de mujer y de propuesta musical ady quintanilla cambió completamente la forma de escuchar el text text y también grabamos ladrón ya en estudio y grabamos la noche que chicagos murió original de paper blaze pero traída a méxico por banda toro la banda toro así es entonces eso es lo que viene esos tres sencillos lo primero que vamos a lanzar va a ser amor prohibido de Selena de Selena fíjate pues ahorita que me comentaste lo de Morena antes de iniciar la videollamada contigo pues yo hice un comentario yo fui jefe de prensa de los felinos hace híjole ya tiene bastantes años yo creo casi 30 años trabajé con ellos y pues este me da mucho gusto por ejemplo oír este tema de Morena que pues en su época fue de lo más exitoso de los felinos ahora en en voces frescas como dice aquí Rebe Rebe Mix como los tianguis es padrísimo Selena amor prohibido también imagínate ya quiero imaginar esa no la he escuchado pero ya quiero imaginarme cómo se va a escuchar en la versión de los tianguis Selena que también tú la acabas de describir yo tuve la oportunidad de conocerla de estar en varias conferencias de prensa con ella tres meses antes de que la asesinaran estuvimos ahí por el rumbo del aeropuerto de la Ciudad de México en una conferencia de prensa y se la pasó echando relajo a más no poder de esta hermosísima mujer todavía no había cámaras digitales yo me acabé ahí dos rollos fotográficos de 36 exposiciones con ella nada más era un mujerón bien sencilla no lo mejor que te puedas imaginar oye este pues mi querido Beto no sé bueno la pandemia pues todavía sigue ya se están abriendo algunas fechas para ustedes como agrupación o todavía no todavía están esperando aún no hay nada claro solo propuestas porque todo está raro ¿no? este esto como puede ser que sí en unos meses puede ser que no entonces este pues están las propuestas nosotros esperamos más o menos la segunda mitad de este año yo creo ya va a haber un panorama más claro mientras tanto pues como tú lo dijiste vamos a echarle ganas a nuestras redes sociales estamos echando ganas a nuestras redes sociales que si me lo permites pueden seguirnos en Facebook estamos como los tianguis oficial estamos en Instagram como los tianguis estamos en YouTube como los tianguis oficial también estas son básicamente nuestras tres redes sociales este más importantes y si nos quieren escuchar nos pueden escuchar en YouTube en Spotify en Deezer en Apple Music en todas las plataformas stream que existen ahí pueden buscar nuestra música les agradecería muchísimo si nos dan follow si nos dan este suscribirse eso nos ayuda a nosotros a crecer como lo dijo bien el Caifán bandas que somos emergentes y pues este es el apoyo no cuesta absolutamente nada darle click ahí y nos ayuda muchísimo a nosotros así es Beto oye y bueno ahorita que estamos hablando de lo de las redes sociales yo me suscribí a su canal de YouTube de los tianguis ahorita me tienen que regresar al de Alejandro Morales de la Rosa y suscríbanse este y ya después nos contactamos para ver si me graban un video mandando saludos y los subimos al canal también ¿no? seguro te decía que pues ahora con esto de las redes sociales ya no es necesario lo que te comentaba yo hace hace rato de que pues dependías de una disquera una casa grabadora para que te te promocionara ahora con las redes muchos grupos ya se promocionan a nivel internacional no si me gustaría que dentro de poco me dijeras ¿qué crees? que pues nuestros videos ya están sonando en la Unión Americana y ya tenemos propuestas para irnos para allá a trabajar claro fíjate que es bien bonito como tú lo dices hoy el mundo está en la palma de tu mano en un smartphone entonces viendo los analytics nos damos cuenta que no solo sonamos en nuestro país sino estamos sonando ya en la Unión Americana estamos sonando al sur sobre todo Argentina Colombia Perú incluso tenemos reproducciones en países que jamás imaginábamos como Afganistán y Japón y cosas así fíjate algún mexicano que se fue a viajar por allá y nos llevó en su teléfono entonces de verdad que es bien bonito ver cómo crece esto crece está creciendo de una manera orgánica y esto es gracias a la gente entonces si la gente nos está haciendo crecer de esta manera sin meterle tanto billete como se hacía antes con las disqueras con la payola y todo esto pues nos hace creer que el producto que tenemos pues realmente tiene un valor la gente le está tomando un valor así es y tú dijiste algo muy importante hace rato también que de repente dijiste bueno y dónde están los sueños dónde están los proyectos que teníamos y lo retomaron y mira ahí están los resultados cuesta muchísimo trabajo porque sí sí cuesta andarte promocionando ir a entrevistas y para todo son gastos y sin trabajo pues está muy difícil pero pues este yo creo que cuando empiezas a lograr situaciones como la que ocurrió hace ratito con Casimiro pues interiormente piensas pues sí vale la pena todo lo que estoy haciendo ¿no? El hecho ya de estar aquí platicando contigo jamás jamás lo íbamos jamás lo hubiéramos soñado jamás lo hubiéramos pensado ni en nuestros sueños más guajiros y aquí estamos y te agradezco muchísimo el espacio mira incluso aquí está el periódico Ovaciones yo creo pronto vamos a estar por aquí sacándoles una nota a los tianguis en el periódico Ovaciones ya les avisaremos para que lo chequen también a través de las redes sociales del periódico no al contrario mi querido Beto yo aquí estoy para lo que se les ofrezca fíjate tú tienes treinta y qué siete años treinta y siete yo el siete de junio el próximo siete de junio cumplo treinta y nueve órale pero de periodista Beto órale órale treinta y nueve años hace treinta y nueve años empecé en el Sol de México pues ya es un cachito de carrera y pues de de Don Cruz Lizárraga hasta Selena los felinos el que tú me quieras mencionar he trabajado con ellos he tenido la dicha y el placer de conocerlos de estos grupos porque yo sí tengo más grupero de estos grupos que te mencioné pues con todos tengo contacto tanto con los Acosta como con este Bronco con el que tú me quieras mencionar entonces a mí me da mucho gusto que que tú lo dijiste no solamente estamos en los gruperos ya lo sabemos pero me da mucho gusto que jóvenes como ustedes se fijen ahí pero ahora ya sé por qué pues son de Veracruz son de Jalapa y pues ahí traen el ritmo en la sangre sí 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 de verdad muchísimas gracias Alex este creo que la labor que que hace el periodismo a veces no es tan 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 visible ¿no? uno 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 cree que que las cosas se construyen solas y no y no piensa toda la estructura y todas las personas cae detrás de todo esto entonces la labor periodística es una labor súper importante y sobre todo para bandas como nosotros que no tenemos de pronto el el equipo como de 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 relaciones públicas y todo esto de comunicación para 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 como 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 las disqueras que sí lo tienen ¿no? entonces de verdad te agradezco muchísimo el que el que nos hayas invitado a tu programa incluso cuando cuando ya este planeas un poquito mejor lo de Casimiro él te te dijo que me contactara para pasarte sus sus datos si quieres lo hacemos por medio de Reve de Reve Mix para que ella tiene mis datos también para que nos contactemos y ya te pases todos los datos de de Casimiro es lo que te decía no lo eches en saco roto hay que aprovecharlo y pues también a mí me dio mucho gusto platicar contigo Beto Bolina una persona que híjole diría a mi papá habla muy bonito este si habla muy bonito si sabe hablar pero que bueno incluso pues me hubiera gustado ver a más de tus compañeros pero ya contigo con razón te pusieron a ti ahí al frente Beto pues mira terminando ahorita ya la entrevista vamos a seguir pasando algunos videos de de los tianguis nos vamos a ir con Ramito de Violetas vamos a escuchar también el de 40 grados para que vean de lo que les hablaba y vamos a estar haciendo nada más un pequeño comparativo de los temas como ya lo hicimos con Morena pusimos un pedacito de Morena con los felinos y luego pusimos la versión de Morena con los tianguis y Big Javi pero pues gracias Beto no sé si quieras agregarme algo más que se me haya pasado para toda la galaxia síganos escúchenos eso es lo que te iba a preguntar porque vi tu gorra y ya me metí a tus redes sociales y vi algo así de que la galaxia ¿por qué manejan eso de para toda la galaxia? si los ángeles azules tienen desde Iztapalapa para el mundo nosotros tenemos nuestro para toda la galaxia ¿no? es nuestro grito de guerra pero así nada más para toda la galaxia o los tianguis como lo quieran decir los tianguis para toda la galaxia para toda la galaxia música de segunda mano para toda la galaxia secas como esto es para ustedes es para la gente que lo haga propio ¿no? eso creemos bueno y sí eso sí lo bien bueno lo que pasa es que ya te comenté de la frase esta de que iban a cambiar querían cambiar al mundo con una canción algo así no creas que mira aquí tengo mi acordeón es una hoja que imprimí me metí a su facebook hace ratito apenas y pues dije tengo que encontrar algunos datos de los tianguis para que no llegue yo como que no sé ni qué preguntarles entonces me da mucho gusto me llamó eso la atención para toda la galaxia y pues ahí está desde Jalapa Veracruz para toda la galaxia es correcto bueno pues Alex muchísimas gracias gracias a ti te mando un abrazo